I wanna feel your body moving on Alza las manos, la fiesta empezó I wanna feel your body moving on Alza las manos, la fiesta empezó La vida es una, toma el control Turn on your body, let's go hit the door Deja tu cuerpo entrar en calor Sube el volumen, come and shake it up I wanna feel your body moving on Alza las manos, la fiesta empezó 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 Orás la fiesta empezó Alza las manos, la fiesta empezó